Abogada, ¿qué tan cierto es que van a dar prioridad a los casos de ajuste que tenemos más de seis meses? ¿Van a dar prioridad para sacar este tipo de caso? Yo creo que sí, Chris, no. La directiva que yo vi es que van a adelantar todos los casos de ajuste de estatus. No sé si van a empezar con los que ya están ingresados o van a empezar con el que va entrando. Asumo que los que están adentro van a tener prioridad porque obviamente están retrasados y los quieren adelantar y los nuevos que van entrando también quizás los vayan a hacer en otros distritos para de esa manera manejar en conjunto los dos. Entonces, buenas noticias para usted, Chris, con un caso de ajuste. Espero que el suyo sea rápidamente escuchado y decidido favorablemente. Visiblemente cansado y vistiendo un overol azul, Nason Joaquín García se presentó ante un juez en menos de una semana desde que fuera arrestado con cargos de delitos sexuales.